Hey buenas gente estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en otra nueva guía aquí en Marvel's Spider-Man y pues bueno esta vez les vengo trayendo el otro trofeo que valía la pena hacerle guía y es este que se llama Todos Juntos el cual dice atrapa 10 pares de enemigos con trampas bueno lo que tenemos que hacer es este atrapar a enemigos con las minas de proximidad las minas trampas que tenemos en nuestros gadgets, nuestros accesorios pues que nos ganamos conforme avanzamos la campaña la cual podemos comprar así que solo teniendo este gadget que es la mina trampa donde lo ponemos a una pared y se sale como un rayito láser y pasa el enemigo y lo atrapa automáticamente a la pared con telaraña ese si lo ubican ese es el que ocupamos para poder hacer lo que es este logro trofeo les recuerdo que es oculto el trofeo así que no nos dicen que tenemos que hacer exactamente así que yo les recomiendo ir a este lugar que se llama Harlem por la guardia de Fisk la verdad es un lugar muy fácil para hacer este desafío lo que vamos a tener que hacer es darle a esta misión y hacer exactamente lo que estoy haciendo ahorita juntar a estos enemigos que tenemos aquí luego a la derecha juntarlos con la mina de proximidad y si nos descubren o algo repetir el último punto de control y hacer lo mismo y rehacerlo varias veces hasta que se acumulen los que son los 10 pares de enemigos así que pueden hacerlo también en esa misma partida dos o tres veces o sea agarrar a tres pares en esa misma partida como pueden ver aquí en una yo agarré lo que son tres pares creo agarré los que están aquí a la derecha y luego otros que están acá a la izquierda enfrente y así lo pueden estar haciendo repetir el último punto de control agarren hasta con los mismos que tienen ahí a su derecha pueden por ejemplo juntar esos dos, repetir el último punto de control, juntar esos dos otra vez repetir el último punto de control y hacerlo así hasta acumular 10 pero si quieren hacerlo así como yo les digo que pueden hacerlo así rápido y echarse tres en un ratito también pueden, nada más que a veces se complica y el sensor no ubica a los compañeros pero vieron aquí exactamente lo que se tiene que hacer es apuntar enfrente de ellos o como se están mirando enfrente se van a atrapar entre ellos mismos y se van a agarrar de telaraña y se van a cubrir en el piso y los van a atrapar y bueno eso sería todo, espero me hayan entendido y les haya servido o gustado nos vemos para el próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal!